Hola que tal, estoy nuevamente aquí con otro video de Retrogaming, esta vez para continuar con el primer juego de The Legend of Zelda Ok, vamos a continuar donde nos quedamos, eh, load Estamos en el primer templo, empezando el primer templo y creo que con Start, con Start creo que puede cambiar cosas Pero bueno, nada más tengo las bombas, ¿qué vale? Ay, nada más, no tengo casi vida Pues bueno, eh, vamos a empezar ahora a la derecha Casi me gusta empezar a la derecha con todo Uy, uy, no te me acerques Entonces Ouch Yes Ah mira, esta tenía una, una llave, vale Vale, vale ¿Y no hay nada? Ok, no hay nada aquí Ah, al menos que tenga muros falsos, puede ser que tenga muros falsos Pero bueno, vamos a explorar todo primero Y luego ya vemos, mira, por ejemplo, ahí ya tenemos una llave y ya podemos pasar por ahí Mira, primero vamos por aquí Ah, no me dio nada No me dio nada Vale Otra llave, tenemos dos llaves Igual, se me hace muy raro aquí, pero bueno Vamos a seguir, va, en teoría ya podemos seguirle al juego No necesitamos hacer nada Ups Pensé que estaba cargando Lo bueno es que podemos ver cuando alguien tiene algún objeto Vale Rupías Dame tus rupees Dale Lo dudo Ay wey Me asustó, dije, no, ya me golpeó ¡Luego! Vamos a agarrar primero la rupee antes de que se despaune Listo Uff Otra llave Tenemos dos llaves Y bueno, ahora sí tenemos otra elección Vamos a ir primero a la derecha Como habíamos dicho, primero Uff, el compás Sin el mapa, eh Sin el mapa Compás sin mapa Vamos, muere, muere, muere Metea Vale, vale Ok El punto verde soy yo O el punto rojo soy yo No tengo idea Pero vamos a movernos, a ver Ok, el punto verde somos nosotros Vale Era lo más difícil Entonces el punto rojo debe ser a donde tengamos que ir Entonces muy probablemente sea hacia la derecha Y que haya un muro falso Probablemente O probablemente aquí también puede haber un muro falso Pues vamos a ver Vamos a ver Ok, más vampiritos Vampiros Imaginen sus hombros y gálogos nada más Die, die, die Ok, vale Me habían encerrado Pero ya abrimos Otra vez Vamos a ver Nos queda una nada más What the hell is that? Se ve que existen estas cosas Ouch Me golpeó No Ah, sí Ya fue por menso Ah, mira Ajá Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Debe haber un secreto Hay un hueco ¡Hueco, hueco! Ah, no Es most península Is the secret Ok Al este O sea La península más al este Es el secreto El este es hacia la derecha Entonces Pues sí Es el punto rojo que vemos aquí Vale Gracias viejo Gracias por el apoyo El viejo Vale Podemos seguir por aquí Ah, el mapa Ya tenemos el mapa A ver si no nos matan Antes de que agarremos el mapa Mapa Yes Ah, mira Pues creo que ya hemos explorado todo ¿Verdad? Sí Creo que sí Entonces no había ninguna Habitación secreta Vale, vale Eso es bueno saberlo Sí, según yo creo que no había Ninguna habitación secreta Lo único es que Si seguimos para allá Pues vamos a encontrar A Pues Nuestro objetivo Entonces Vamos a ir para arriba Nada más para explorar Exploración Ay, güey No sé que me iba a matar Dije No, ya me mataste, güey Ay, güey Casi, eh Casi Eh Los ignoro Uh Ves con Boomerang Ay, güey No Me mató A ver si podemos respawnar Hasta aquí Continue Ahora sí parece que ya está Vale, espero que no se haya detenido Parece que no Vale Ah, fue porque se hizo update El juego Vale Sí Sí Seguimos teniendo las Uy, güey Ah, bueno Puedo disparar Así que Va Puedo disparar Así que me tengo que acercar A ellos Era por acá, ¿no? Creo que sí era por acá Yep Adiós Nada los ignoro Y listo Adiós Y ahora sí Nos vamos a la habitación Que no nos dejaron pasar Vamos a ver Time Espero que siga Para la siguiente habitación No siguen las cosas Para Uy, güey Me dispararon los dos Es que mejor termino por acá Listo Muere, muere, muere Uy, bombas Vamos, niga Nada, no puedo hacerme nada Uy Primero la vida Ah, no, pues ya estoy recuperado Es cierto Vale Ya tenemos otro más Que es precisamente para abrir esta cosa Y el otro es para abrir La última habitación Uh, claro que no avance Uy, güey Ah, mira Hay unas Ah, supongo que una de estas Se puede mover A ver, para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Ahí está Vale Uh, Mario It's me, it's Mario Me parece bien raro Que estemos así Y no puedo disparar para arriba Ah, no, sí Puedo disparar para arriba Vale Es básicamente El mismo juego Nada más que No te permite Venir a En esos lugares negros Y ya Vale, pero hace la ilusión Que sea un juego 2D Me gustó mucho Me gustó mucho Ese pequeño detalle Me gustó mucho Me gustó mucho Y ya Vale, vale Tenemos el arco Eh, veamos ¿Cómo, cómo me cambio? A ver, sí ¿Y por qué no puedo Select? No, tampoco puedo Cambiarlo con Select What the hell? What the hell? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo cambio? Ni con Select Ni con Start What the hell? Ningún botón sirve Si alguien sabe Cómo cambiar esto Tengo el Pro Controller No, no sé qué onda No sé por qué No me deja cambiar O tal vez es una combinación De botones Pero bueno Ahorita intenté Todos los botones Uy, güey Se me olvidó Que también había otro Ups Siempre sin querer Pongo primero una bomba Este no hacía raro Que no me hubiera pasado Hasta ahorita Y ahora sí Déjenme pasar Sin ninguna preocupación Listo Y ahora sí Nos vamos hacia El punto rojo Uy, güey Uy, güey Tranquilos, tranquilos Mueran, mueran, mueran Listo Eliminado uno Uy, güey Me da miedo Eliminado otro Muerto Eliminados Vale, vale Oh, mira Oh, mira una Uy, güey No me No lo había visto Mueren, mueren, mueren No se No se sigan spawneando Por favor Dejen de spawnearse Dejen de spawnearse Listo Uy, güey Uy, güey El boss No Me golpeó justamente Fuere Órale 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 Ah Oh, sí Corazón extra Tenemos cuatro corazones Sí Eso fue tan difícil Pensé que iba a ser más difícil El pinche dragón Oh, sí Por fin Logramos pasar A la segunda A huevo Logramos pasar El primer templo 100% completado Viajamos a todas Las habitaciones Y ahora sí Estamos Al máximo De nuevo Uff Y todavía nos queda tiempo Todavía nos queda tiempo Para seguir el video Así que vamos a ir explorando Pero pensé que iba a durar Más tiempo en un En el primer calabozo Pero no No fue así Vale, me agrada Me agrada Me agrada que no nos hayamos Tancado ahí Y ya me golpeó Vamos a ver Creo que no hemos ido por aquí Así que vale A ver Ah, mira Ya tenemos la Espera, ¿qué? ¿What? ¿Ahora sí me deja cambiar? ¿What the hell? Ah, es que Esa cosa no me deja agarrarla Ah, porque no tengo flechas Claro No tengo flechas Por eso es que no me deja agarrarla Ok Ya sé cómo cambiarle Vale Entonces tengo un boomerang ¿Cuándo agarré esta cosa? ¿Cuándo? Ah, a los vatos que maté A los vatos que tenían el boomerang Seguramente me dieron el boomerang A ver, vamos a ver ¿Qué hace el boomerang? Supongo que los stunea, ¿no? Creo que el boomerang siempre stunea A ver A ver A ver, vamos contra estos Uy, uy A ver, a ver si este me lo puedo stunear Ah, me va a matar este güey Me va a salir matando este bato Y no, no me va a poder stunear Ok, la canción Bueno, voy a ir contra otro A ver No, tampoco hay nada aquí Bueno, vamos para arriba Vamos a seguir explorando Y luego ya veo Si puedo stunear a alguien Porque a estos güeyes No los puedo stunear Supongo que es porque En teoría están volando Por eso tampoco los puedo golpear Pero ellos sí me pueden golpear a mí Oh, mira Uy, güey, rocas ¿Será que estemos cerca de los Goro? Uy Vamos a ver Vamos a ver si podemos subir Uy, güey Dejen de dar rocas Ah, mira Hay una plataforma Hay una Fall Waterfall Ok, la canción What the What the fuck Pay me And I will talk What the Ni siquiera sé Como fue que me vete aquí Eh ¿Qué me vas a decir Vieja loca? No Mi mamá me dijo Que no hablaba con extraños Ah, mira Si los stunea Si los stunea Vale Ya lo probamos Ya sabemos que si los stunea Ahí está Vamos a ver para arriba Vamos a ver que hay para arriba Ay, güey Eww What the hell Está bien loco ese vato Es como yo Pero Uy, güey Cabrón Ay, güey ¿Cómo lo voy a matar? No puedo matarla así Vente, vente, papá Vente, vente, vente Vente, güey Vente Vente, aquí te agarro Aquí te agarro Desafío a que me golpees acá Ah, mira Ay, ay, ya estoy movido Ah, corre No me digas que es la master No me digas que es la master Master, tú has visto y puedes tener esto ¿Qué? 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 ¿Por qué no me la das? ¡Dame la! ¿Por qué no me la das? No me digas que tengo que matar a otro vato No me digas que tengo que matar a otro vato para poder agarrarla No Bueno, si alguien sabe cómo agarrar la espada Me dice en los comentarios Puede ser, iba a tener una espada mejor ¡Dámela! Viejo Bueno, déjeme checar dónde es Es hasta el tope del mapa Más o menos en medio Vale Vale, ya sabemos Después, cuando ya cumpla los requisitos Pues volveré por ti, viejo Volveré por ti Me la debes Vamos a ver si nos mata este güey Ah, bueno, ya está ya Ay, me podía meter Eh, ya me vas a dar algo así No Tal vez tengan que tener todos los corazones Tal vez tengan que tener todos los corazones Para poder agarrarla Y me iba a golpear este vato Ay, güey Ah, me mató el otro vato Ni pedo Ni modo A ver Vamos a intentar llegar con todos los corazones Por lo menos O Por lo menos eliminar a ese vato Ah, no No me dan todos los corazones Vale L L No agrada el boomerang L Vale Vamos a intentar volver a ir ahí Uy, uy No No Me golpeó Uhhh Uhhh No ¿Por qué me golpeas? Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ah, mira Necesitamos 10 más para agarrar el fueguito Vale La linterna Yo creo que Tenemos que volver aquí Por esa linterna Uy, cabrón Tranquilo, viejo Tranquilo Vamos a ver que de aquí Ah, ¿será que le tengo que pagar a la otra para que estable? ¿Será que le tengo que pagar a la otra para que estable? Tal vez sí, eh Eso sí ya me suena lógico Mire 48, vale Hay que farmear rupias A farmear rupias Uy, güey Tranquilo, viejo Tranquilo ¿Listo? ¿Esos güeyes se pueden stunear? Sí, se pueden stunear Todo se puede stunear aquí Uy, güey ¿Ese por qué no se stuneó? Vale Vamos más para acá Vamos a ver Uy, güey Uy, güey Uy, uy, güey Los volví a stunear nada más Vamos a ver por aquí Uy, güey ¿Sabes qué? No, no, gracias Son demasiados Muere, muere Mmm Aquí debe haber un secreto Aquí debería haber un secreto Oh, esas eran muchas Dice que por aquí debe haber Eh, algo A ver, déjenme checar Ajá Vamos a poner una bomba aquí Una bomba aquí Vamos a poner una bomba aquí No, no hay nada Vamos a poner una bomba en el... Ah, no Ah, ya me acaban las bombas Vale Vale, no había nada En la esperanza de que sí Y... Bueno, supongo que hay que ir a... De regreso Es que no quiero parar con ustedes ¿Otro? Uh, aquí sí Aquí sí me recuperan todas las vidas Adiós No quiero parar con ustedes Uy, güey Uh, sí le pude pegar a ese bata al fin Ah, mira Por aquí puede haber algo Por aquí puede haber algo bueno Vamos a ver ¡Flechas! Con estos 80 80 para las flechas Y bueno, podría agarrar las bombas Pero mejor no Mejor me ahorro Ya casi tengo para... El candelabro Uy, güey No, no te me acerques No te me acerques Les tengo miedo a estas cosas ¿Se mueven tan rápido? Uy, güey ¡No! Ya me pegó Mira, por aquí debe haber algo ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! Esas mierdas se mueven ¡Ay, güey! No mames Ok, pero me voy a haber matado a estos güeyes Y luego a esos vatos ¡Ay, güey! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Escaleras! ¡Uf! ¿What the hell? 250 ¿Qué chingados es esto? Si alguien sabe qué es esto Por favor, díganme en los comentarios Es un anillo, ¿no? Es un anillo No sé qué haga Pero bueno, parece importante Ok, esta zona también es muy importante Ya vi dos lugares donde quiero estar también Entonces Vale, ya sé que la parte izquierda Tiene dos cuevas muy buenas Vale, ya sé que es este güey Y yo nada más reviviendolos por revivir Y es que también dije ¿Por qué está este lugar así desolado? Pues bueno, ya sabemos por qué ¡Vámonos! 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 ¡Ah mira! Por por donde vinimos precisamente ¿Mueren? ¡Uy güey! ¡Uy güey! A ver Ya habíamos estado aquí, ¿no? Sí Habíamos estado aquí Quiero volver a recuperar mi vida ¡Ah! ¡No puede ser! Se hace que vamos a volver a morir Antes de recuperar toda la vida Uy Volvemos a morir antes de recuperar toda la vida Pues bueno, por lo menos estamos farmeando Por lo menos vamos farmeando Mira, ya tenemos 56 rupias Tal vez podemos llegar a la 60 antes de volver a A la cuevita esa Tengo mi Y boomerang, boomerang mágico Tenemos 56 Esa es la cueva según yo La cueva que nos interesa Mira, ahí tenemos una rupia Rupia, no Tres rupias más Tres rupias más, si se puede Se puede, se puede A ver si puedo conseguir las rupias que me hacen falta A ver Rupia Ay, güey No esperaba que se spawneara ahí Rupia No Estas son mis rupias Aquí no hay nadie Ah, ahí está No hay nadie más Dos rupias más Y las tenemos todas Vamos, vamos, vamos No, mis rupias Ok, estuve una rupia así que los ignoro Rupias O rupias Antes de que muera Bien Bien Una rupia más Antes de que muera Y aquí hay varios Listo Tengo todo Tengo todos los corazones Go, go, go Go, go, go A ver si puedo llegar sin ningún golpe Me ha dado difícil Con todas las rocas Y todos los vatos estos que me están disparando No Era imposible ir con la roca No A ver si estos güeyes me recuperan ¿Vamos? ¿Hay uno? Malo es que se quedó ahí A ver si luego baja Ahí está Pero me golpeó este otro vato A ver si no hay algo acá para recuperarme Puede ser que aquí arriba O allá abajo Más para arriba ¿Es este Death Mountain? Yo creo que sí Aquí ya estamos en Death Mountain Más para arriba todavía What the hell Siento que es un laberinto Ya tenemos las rupias ¿Encontramos otro? ¡Encontramos otro calabozo! Vale, vale Me parece bien Yo creo que este calabozo Lo dejaremos para el próximo capítulo Espero que lo podamos pasar Así de rápido Como en el anterior Para seguir buscando Ahora sí Ya tenemos las rupias También para el candelabro Para tener el fueguito Y pues vamos a ver Que encontramos por aquí también Espero encontrar algo Tan poderoso como el Boomerang El Boomerang nos ha hecho El paro aquí Pues bueno Muchas gracias por ver Este video de Retrogaming Espero que les haya gustado Recuerden dejarle like Si así fue No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye Les dice el link ¡Suscríbete al canal!